Para acabar me he puesto una daga, o sea he cambiado la daga por un báculo Porque aparte de tener los ataques normales con la daga y el foco en agua no tenía nada para curar para mi mismo Lo único que tenía era el cono que es para curar aliados y sin embargo con el báculo Si que tengo varias habilidades para curar Esto de aquí que además de regeneración, así que voy a ir con las dagas y fuego para pegar Aunque con el báculo también pego más Ah, pero esta pega varios Bueno voy a ir con la daga, lo dicho Y el báculo me lo pongo para curar, vamos a ver que tal va A ver si me mantiene que estoy en la batalla final para no tardar mucho Perfecto A ver si esta vez me mantengo dentro de los límites Ops, me agarra se lo que quería hacer ¿Por qué? ¿Por qué no me deja cambiar de arma? Ah, no puedo cambiar de arma en combate Ah, que cagada Vale Ese matiz del elementalista no me lo conocía Está bien todos Que cabrones Pues... Vale Nada, voy directamente con el báculo desde el principio porque si no Ops, intentando Atacar con lleno a estos me ha sonado muy razonado no, no se puede moler una de 3 No, parece que el Báculo va a saltar mejor. Y mantenerme cerca de los aliados también es una buena idea. A lo largo de lo cual, vamos a curarlos un poco. Vale. Esto para cuando están encima de él. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al agente! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y esto es el final. Bastante patético, porque el personaje este no lo dominó bien. Ya queda menos para estar al día. Hasta que quedamos.